La sentencia llega gracias a Tecno. ¿Saben quiénes obtuvieron el mayor puntaje de la noche? Se lo ganaron. Bien merecido. 122 puntos. ¿Albinen quién lo obtuvo? Maricielo Epio, Charles y Luis Miguel. El mejor equipo de la noche y continúa en competencia. ¡Qué tal, esfuerzo, chicos! ¡Bien! Malas noticias a su sitio. A su sitio, chicos. Estas no son tan buenas noticias porque van a tener que trabajar muy duro durante esta semana para lograr su aprobación. El jurado ha sentenciado con 107 puntos a Roxana Fernández Maldonado, Melanie Ález. Quienes ya sabían que iba a la sentencia porque Melanie no vino hoy. Nos acompañan en esta sentencia. Se van a tener que batir a duelo en canto y en baile. Con Jean Paul Strauss, Catherine y Luis Miguel. Sentenciados, Jean Paul Strauss. Señoras y señores, fue maravilloso estar en sus hogares. Esperamos haberlos alegrado. Disfruten de lo que queda de la noche, no sé. Disfruten de mañana, domingo. Y no se olviden que siempre hay un Dios que nos protege. Hasta el próximo sábado. Dios mediante, aquí en el Show de los Sueños. Hasta la próxima semana. América Televisión y GV Producciones presentaron El Show de los Sueños. Un formato de Televisa.